¡Gunna Style! ¡Woo! Pacho perroso, asqueroso, venga ya, vas a flipar Pacho perroso, asqueroso, venga ya, vas a flipar Vale Oye, a mí esto de talar árboles me encanta ¿Sí? Sí, es que es el ruidillo que hace y cómo se van cayendo A ver, que no soy una asesina de árboles, eh, que conste Pero virtualmente, pues es simpático, no sé, me llama la atención O sea, me produce una especie de hipnosis o de... Algo así, es como una terapia, ¿sabes? Igual me cura la locura esa que te contigo Sí, tal vez No lo dices muy convencido Yo no lo digo convencido, ¿por qué dices eso? Con la boca pequeña Tu locura no tiene cura La 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 ¡Ay, ya me salió el Urkel! No puedo reír ni respirar al mismo tiempo Porque produce ronquidos La posesión Urkeliana La posesión Urkeliana Ya nos ponen musiquita Que se acerca la noche Que tétricos son Te pone la musiquita ahí de acunación Que te acuno yo Y luego te la meten doblada Ay, qué relajante Pa' que te duermas y relajes un poquito Sí, sí, relajado ¿Eh? ¿Qué has leado alguna? He talado el trozo de madera del medio ¿Y ese maquinón que tienes ahí? ¿Con cuernos? ¿Qué es eso? ¿Cómo un maquinón con cuernos? La herramienta La ferramienta La ferramienta La ferramienta Ferramienta Con F Mira La ferramienta Es que... Sabía que iba a pasar Sabía que iba a pasar Y la charrasqueta Anda, anda Que te vas a llevar muy a una esquina del edificio Ay, yo mi madera ya la venga Yo abajo y digo Me encuentro esta que está aquí Digo Esta viga es muy corta No debería ser así La viga es muy corta y dura ¿Qué te esperabas tú, hombre? Ay, por favor Vale Te he hecho daño Vale, entra para acá No, me has hecho daño ¿Qué más da? Vale Dale la gatete Vengo cansada de trabajar Que he talado mucho Ocho Bueno, ¿y cuándo vas a salir a pelear? Oh, el ferramiento Te lo puedo quitar de la espalda Toma, anda Echigual Devuélveme las otras dos espadas No, no, quédate con la ferramenta Es que me se sentía poderosa Así, ¿sabes? Me da un poco de morbo Mira esa cosa Mira el inventario, anda Que te acabo de dar una espada de diamante A ver Sí, ya la he visto ¿Y esta qué hace? Uy Milagros Hace virguerías Ya, pero mola el otro cacharraco que tienes ¿El hacha? Eso, eso que tienes en la mano azul Bueno, te cambio el hacha por la espada ¿Es mejor la espada? Para dar leñazo es un poquitín mejor, pero sí Es que el otro impone Porque es un cacharrón ahí De la de Dios Eso lo lanzas y es como un bumerang Toma Anda Se ve a jugar un poco con ello Dame la espada, anda No Dame la espada Me piro A ver, ¿la de diamantes? Sí Espera Con la Q Con la Q Con la Q Derivado Lacio Con la Q Coger objeto y largarse por ahí Quitar A ver, ¿me va a hacer falta pa'l tejao? Madre Vale Ras Gatete Gatete ¿Qué pasó? ¡Meow! ¡Meow! ¡Ay, qué ojitos! ¡Si son cuadrados! ¿A este no le dices que es Virojo? Es que es muy mono, es un gato Tú, ya sabes que los gatos son mi debilidad ¡Ay, qué chiquitín! No tiene camita el pobre Cacho perro, soy asqueroso Vale Estoy yo ahí Cacho perro, soy asqueroso Y tú, vale Sí, 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 tú sigue, sí Total No te lo estoy diciendo a ti Más no me puedes llamar Que no te lo estoy diciendo a ti Y si me pongo delante del gato a cantarlo, que se lo digo al gato Vale Uy, si está de noche todavía A ver Se ha hecho ¡Ay! ¿Cómo cierro? ¿Cli derecho? ¡Ah! Lo han cambiado, ya no lo puedes cerrar a porrazos ¡Ah! ¿Entonces? Tienes que cerrarlo civilizadamente ¿Cómo se cierra una puerta civilizadamente? Con clic derecho, en vez de con un porrazo Pues eso Ay, espera Vale Ojo, es que la crucecilla esa es tan pequeña que se difumina ahí en el ambiente ¿Tú te acuerdas unos sketches que hacía Blas hablando con Punset? Un poquillo Porque la nada, algo tendrá la nada cuando se difumina en el infinito La nada, algo tiene que tener, Punset La nada, algo tiene que tener Porque si la nada no existiera ¡No habría holgura! ¡Es eso mismo! ¡Epa! ¡No habría holgura! Para haberme escalabrado aquí, subiendo a un andamio ¡Echofánada! ¡Es tuve! ¡Ay! Vale ¡Epa, hecho pequeño! ¿Tiene colmillos? ¿Le veo dos motitas blancas ahí en la boca? ¡Joder! A ver si se está digi evolucionando eso como se diga A ver si eres un tiger Creo que involucionó Antes de domesticarle Era un mocelote Tú eres tigercito De mi amor Ya viene el otro Ay celosón, ven aquí Que sabes que eres mi number one Mira, mira, ahora pasa Los dos además Me da la espalda Me siento doblemente rechazada Es loca otra vez Salgo a ayudarte o algo Porque me deja también aquí Yo no sé Cógete madera Y haz algunos palitos Palo, 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 palico, palo Es lo mismo Vente para acá para la mesa de fabricación Lo voy a sacar un poco al medio Que no esté tan Aquí Entra En el edificio Ahí Estoy dentro Vale Oye ¿A que sí? Tú estás de testículo Vale Madera sobre madera Para hacer palitos Madera sobre madera Y haces algo así como 30 O 32 O 33 O es que Te salgan Oye 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 Lo que hago Lo que hago A ver Cuántos Que qué pasaba con los palicos Hazte unos cuantos Algo así como 30 O 15 O sabes Es que este Oye Oye Yo me he perdido ¿Cómo lo haces? Pues pongo un palo Un madero Sobre otro Ahí va Dios Esos son troncos Antono Ante la burra Grande Oye A ver Lo tienes en español El idioma ¿No? Te tiene que salir Tablas de No sé qué ¿Barrel? Tablas de roble Vale Vale Pues de esos Uno encima de otro Jope Pero cuántas pongo Una encima de otra Porque estoy aquí Vale Pues cuántos palos necesitas Pues algo así Como 20 O 30 O A ver ¿Cuántos tienes? Ay yo que sé Me estoy amargando un poco Vená Ople Daní Que yo estoy aquí Que me Que me Que me consumo A ver Un segundo No los arrastres de uno en uno Haz clic 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 Bueno ya lo terminaste Vale Perfecto Ahora Los robles Coge Y pon una pila Para convertirlo en madera En tablas Tienes arriba a la izquierda Madera de roble A ver Espera Robles O madera de roble El tronco de roble El que tienes arriba a la izquierda Del todo ¿Qué? Madera de roble Ponlo ahí en el medio Vale Y ahí tienes Ahí que te sacan Cuatro tablas de cada una Vale Si haces clic 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 En vez de Clic Y arrastras Ahí Empieza a hacer clic 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 No sé Oh Que me Que me Ya has llenado 64 No puedes coger más Cosa las Vale Algo era ello Vale Y ahora pong En los tres huecos de arriba Tabla de roble Espera Vale Vale Y En las dos esquinas de abajo Palito Y en el hueco del medio Palito también Vale Vale, aquí no sale nada. En las tres de arriba, roble. Vale. El palito que tienes a la derecha, bájale abajo del todo a la izquierda. En las dos de abajo, las dos esquinas de abajo... A ver, a ver. Ese, bájale a la esquina de abajo a la izquierda. Perfecto. Vale. Sácame todos los que puedas. No los arrastres de uno a uno. Haz clic, 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 clic. Vale. Vale. Ya está. Vale. ¿Cuántos los has sacado? 60 losas de madera. De roble. No, eso recogió. Espera. Copé. Copé. ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!